Dios te guarda y bendiga que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Amén, Amén Amén, Amén Amén Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos A los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña Donde quiera que tú vayas Que te llene de poder Va contigo, va contigo Mi mañana, mi de noche Mi entrada, mi salida En tu llanto, mi alegría Que te ama, que te ama Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Que te ama, que te ama 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 Amén 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 Amén